Y con todos ustedes, Cheyo Vargas del Partido Huele Meo! Y con todos ustedes, Cheyo Vargas del Partido Huele Meo! ¡Vámonos, mi gente! ¡Vamos hasta la baila, mi gente! Bueno, esos mismos aplausos quiero escucharlos este domingo en The Play, donde vamos a estar con Magdalena La Pelúa y sus amigos. ¡Vámonos! Oye, ya veo que me hacen caso, mira, me han dejado una cámara para mí solo siempre, viste. Bueno, hoy estoy una vez más y una vez menos presentando este programa de Buenas Noches, Good Night. Y primero que nada, y antes que después, quiero darle un saludo con todo mi afecto para este bello público que se reúne aquí. No por mí, no por mí, sino porque... ¡Tírame la música ahí, loco! ¡Aquí me gusta salir de la tele! ¡Aquí me gusta salir de la tele! ¡Aquí me gusta salir de la tele! ¡Aplausos para ustedes mismos ahí! ¡Él se lo va, yo se lo va, yo se lo va, yo se lo va! ¡Aplausos! 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 clítoris. Se le rompió el codo y no fue por tacaña. Esa es la vaina de esta ahí. Ahí está. Esa es la última foto de ella. Seguro que todos la conocen. También la jueza Sonia Sotomayor se le rompió una pierna y no porque la haya metido a la pata. Ahí está. Tírame la foto ahí. Esa es la vaina. Y mi compadre Obama ya no sabe qué hacer para quitarse el dolor de cabeza. Y mire el pobre tigre lo que tiene que hacer. Mira lo que tiene que quitarse la cabeza. Es un equipito ahí que más o menos le quita a aquel que llora el dolor de cabeza. Bueno, pero yo quiero que sepan que a pesar de todo lo que han dicho la gente de la opositud y sus tres tractores, mi compadre Obama está muy despreocupado por hacer una reforma en la medicina. Una reforma en la medicina que le va a ahorrar a millones de gente. Muchos cuartos. Muchos cuartos. Por ese asunto él se reunió con todos los medicamentos el otro día. Yo personalmente tuve la importunitud de estar presente en esa vaina. Aquello estaba lleno de patillas, señores. Y olía a pomada china. Qué clase de vaina esa. Y el tigre Obama le dijo así. Esta reunión es para bajar el precio de todos ustedes. Porque así la gente va a estar más sanar que nunca. No, no, no. No por ir. No por ir mi cuime. Pero yo me programato a mí mismo porque este es un esfuerzo que vale mucho la pena. Y guerra adversada no mata soldados. Yo no vine aquí a hablar ni en verso ni en prosa. Yo vengo a hablar para que todos ustedes se unan. A ver, ven a Adril. Ven gay. Ven a Sepril. Yo he mucho, yo he mucho, yo he mucho visto, mucho, mucho he visto allí. Vicodin, Vitamina, Vitamina, Viagra, Viva Porrú, también Tylenol, Tamiflu, Tamoxifen. Bueno, Morfín estamos todos aquí. A ver, ¿cómo pasaste el día, Sepán? ¿Cómo pueden hablar aquí sin problema, señores? No tengan penicilina. A ver, di algodón. Señores, lo importante es saber que van a estar en esto. ¿Quién va conmigo? Va Trimín, va Clofén, va Citramisil también, va Gisil también conmigo, va Ginol. Qué bueno que los que están aquí aceptan, Minofén, la propuesta que les he hecho. Porque yo solo quiero oír el sí de todos ustedes. Sí Alice, sí Pro, sí Metidina. Bueno, todo esto está bien claritín. Y me alegra, como estamos de acuerdo, aquí hay tan buen ambiente que no nos queda nada más que Celebrex y someteis esto a Botox. Pero, pero no olviden, no olviden, no olviden, no olviden que el Botox es secreto. No dejes que te robes tú sin el Botox. Porque por ahí hay mucho Miley con, con malas intenciones. Y ahora me voy porque tengo ganas de tirarme un pejito, bismol. Y es de los que huelen bien, malos. Y aguantarlo me hace sudafet mucho. Esas fueron las palabras, amigos, para Obama. ¿Qué les pareció? Bueno, señores, señores. Señores, señores. Es verdad que el tigre es un león, ese tigre es un león. Obama es lo máximo. Hoy tenemos un super programa. Vendrá el gran cantante venezolano, José Luis Rodríguez Espuma.